Chicos, el día de hoy venimos con Stacy, venimos con la canción Teddy Bear No sabía que nos faltaba una canción de Stacy, según yo, esa ya la había subido Pero no la tenía marcada en donde tengo mi documento, no la tenía marcada y dije Qué raro, me falta por subirla, la checo y no la he visto Entonces, qué bueno, la verdad tenía ganas de que sacaran algo o algo así de Stacy Así que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal está la canción Recuerden que vamos a ver el MV, la letra en español y un Dance Practice Así que chicos, vamos a ver la canción Ok Tenga, muchas ganas de volver a escuchar eso Pobrecito Ok Ok Uuuuh Uuuuh Ah, literalmente ¡Uuuuh! Eh, que buena canción ¡Uuuuh! ¡Demasiado alegre! ¡Demasiado! Ok Uuuuh ¡Demasiado! Ok O sea, lo hizo enorme ¿Qué pasa conmigo? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esta definitivamente va para mi Spotify Qué bonita canción ¡Ay! ¡Hay más! ¿Qué hace este con...? Ok Cuando pusieron el camión Cuando pusieron el camión y que lo convirtieron Como en un tipo disco Dije, wey, si hacen eso En un camión de los de acá Hombre, se roban la bola de La bola de que está arriba Hombre, se la agarran y se la llevan Muy buena canción Me gustó Es muy bonita Sentí que es la canción muy Demasiado alegre No sé qué dirá en español Ahorita vamos a ver qué dice en español Pero por el momento me está gustando mucho Me gustó mucho El MV en general Me gustó muchísimo Muchísimo, muchísimo Este... Estuvo muy bonito Les digo Era una canción alegre Entonces Siempre están alegres Siempre están como que bailando y así Este... Bueno, aquí no se ve alegre Pero... Por dentro está alegre Pero sí Me falta ver No sé qué dirá Algo de Teddy Bear O sea, como Su nosito, ¿no? Este... Entonces Habrá que ver qué Es lo que dicen Este... Pero me gustó Realmente Me gustó Estuvo muy padre Muy buena la canción El sonidito Que hicieron Me gustó mucho Este... El Teddy Bear O sea, está... Está muy... ¿Cómo se dice? Que... Como que... La tienes mucho en la cabeza Es un sonidito muy... Que lo puedes tararear hasta eso Muy buena la canción Estuvo muy bonito, ¿eh? No sabía que tenían esta canción Y por qué nadie me... Bueno Quizás sí me dijeron Pero se me fue Pero por qué nadie me dijo Déjenme hacerlas de bronca Yo sé que sí me dijeron Pero... Por qué nadie me dijo Este... Según yo Se los juro Se los juro Según yo Yo ya la había reaccionado O sea, cuando la vi puesta Dije Teddy Bear ya está ¿Por qué no está en verde? Y luego la veo Veo Mi deste de YouTube Y no estaba Entonces Cosas que pasan Pero bueno Fuera de esto chicos Vamos a ver la letra Así que Vamos allá De hecho Hasta Perdón Hasta a veces Hasta a veces Los más Sabios También se llegan a equivocar Y bastante Por eso cuando dice aquí No existe una respuesta 100% correcta Eso es cierto Aplica en muchas cosas Y aplica en la gran mayoría De De decisiones Que puedes tomar Así como puedes tomar una decisión Así como te puedes levantar Y decir El día de hoy No voy a atender mi cama Y llega tu mamá Y te dice ¿Por qué no te diste la cama? Y luego te pega Y luego No te pega ¿Verdad? Pero Y luego Al siguiente día Dices Hoy Voy a hacer Las cosas correctas Siento yo Que la respuesta correcta Al momento de levantarme Es tender mi cama La atiendes Y luego tu mamá te dice La atendiste mal Y entonces dices Ya no sé que es bueno No tiene nada que ver Pero No sé por qué En mi cabeza Se me ocurrió eso Pero Pongamos el Moabion Qué bonita canción Qué bonita están todas Qué rollo ¿Quién es JJ? ¿Cierto? 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 En todo Cierto ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ese que está ahí, dije, no manches, ya para que estés bailando, uno de esos, uno de esos pero con cosas de esos porque si no... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Por eso dice... ¡Gracias por ver! 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 Anímate No sé si es lo que yo dije O sea, realmente no sé si lo que yo estoy diciendo Es lo que están tratando de hacer con el video Pero hay muchas palabras Hay muchas frases que literalmente Son buenos sonando inteligentes Pero son solo sus palabras Es que no me gustó que haya hecho esto Porque ella no sabe la repercusión Que puede tener Como si la persona Nunca hubiera dicho nada malo Como si la persona nunca No, es que Ella no debió De haber dicho Como la funa que le estaban haciendo a un idol Supuestamente por decir fuck Como si en sus Malditas vidas nunca hubieran dicho una maldición Como si en sus vidas Nunca hubieran dicho una maldición Los señores 100% perfectos Entonces O los haters O Es que no, es que no canta bien Tal y tal Pero Esto es cierto Todo lo que dicen Este Esto también No solo hables No seas codici Ah no, no seas No solo hables O perderás Eso también es muy cierto O sea Tú puedes decir Lo que tú quieras Pero si no lo haces Pues Digo Si nunca actúas Pues Puedes hablar lo que tú quieras Pero Nunca lo vas a llegar a hacer Entonces El atreverte a hacer algo Está en el hacerlo Entonces Sí Pero le vuelvo a decir Saben que es lo bueno Y que es lo malo Entonces Tengan muy en cuenta eso No tengas más imposibles expectativas Pueden venir con una No tengas más Imposibles expectativas Pueden venir con una gran decepción También es cierto Silencio por favor Pongamos el moda Bueno Pero sí Siento que es eso Igual si me estoy equivocando Por favor Díganmelo O sea Me puedo equivocar Es también eso O sea Estamos viendo Gran ejemplo aquí Así como yo estoy Hablando De Lo que yo creo que trata Quizás yo estoy Yo estoy mal Quizás están hablando de No sé De noviazgo O De 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 una pareja O que estén hablando De otra totalmente Cosa diferente Pero O tal vez Estoy en lo correcto Entonces Uno nunca sabe Si lo que habla Es 100% correcto Entonces Pero si no me atrevo a decirlo Si no lo digo Pues la neta Qué aburrido Qué aburrida reacción Yo creo En mi propia cabeza ¿Verdad? O sea Hay canciones que por ejemplo Las letras no me dan para Hablar tanto Pero hay otras en las que sí puedo opinar ¿Verdad? Este Y creo que estamos muy de acuerdo en eso La gran mayoría Este Porque pues si nada más veo la letra Nada más sería Qué buena letra No me lo esperaba Qué padre está Sigamos con el concierto en vivo Con el dance practice Y pues es como que Güey No vas a opinar nada al respecto Pero les digo Hay canciones con las cuales Sí se pueden hablar Hay otras con las que no Entonces Sí Eso también tenganlo muy en cuenta Pero Si es un volado O sea realmente Lo que yo hablo Y lo que yo hablo Con mi boca ahorita A como pueden decirme Alan estás en lo correcto Alan No va por ahí Va en esto y esto O también puede ser Eres estúpido No puede ser que no hayas entendido La letra la primera Yo Cuando la vi Por la quinienta La Cuando la vi Por mi No sé Onceava vez O El número que ustedes quieran ponerle aquí Yo entendí Que era esto Y esto Y esto Oh pues ya recibí un insulto ¿Verdad? Por no entender una letra Este Y ahí es donde Por ejemplo Es como un Bueno Lo que yo hablé Tuvo una consecuencia Una consecuencia Buena Eh También buena Cuando te corrigen Es Este Es válido Que te corrijan O sea por eso yo a veces digo Si estoy mal Corríjanme Y la Y el Y le insulto Y el insulto Y aparte Por abrir la boca yo Me tragué un insulto Entonces Ajá Este Pero sí Y así es la vida chicos Todo Todo lo que hagan Va a tener Una consecuencia Pero bueno Vamos ahora al dance practice Así que Vamos allá No le entendí Ya me enamoré Joo No le entendí A sorpresa No le entendí Mes Veo De ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!